¿Qué onda contigo? Bienvenidos a Tu Verosa Pura. El día de hoy traigo un top de 5 fragancias que puedes usar en época de lluvia, principalmente aquí en la zona de Tampico, así que comenzamos. Y bueno amigos, como te lo comenté en el intro del video, vamos a ver 5 fragancias que yo personalmente yo la recomiendo en época de lluvia. Aquí en la zona de Tampico ha estado lloviendo últimamente, pero eso no significa que la temperatura en sí baje, ¿no? En algunos lugares como en el centro del país llueve y pues se siente, no sé, 15 grados, 14 grados. Aquí en la zona esa temperatura es algo muy frío, entonces digamos que andamos manejando temperaturas promedio de 32 grados, con lluvia baja los 28, 27 grados. Entonces no puedo usar fragancias tan dulces como para, ahora sí que, como para invierno, por así decirlo, pero podemos ahí calar algunas fragancias que puede estar ahí entre lo cálido, entre lo fresco. Y bueno, quiero empezar el top con el número 5 y en este caso es Magnat de Essica. Una fragancia completamente deliciosa. Esta fragancia apareció en mi top de fragancias de catálogo, que seguramente voy a tener que ahí mandar otro video porque ya se han ido incorporando nuevas adquisiciones. Pero esta sigue estando ahí en el top porque es una fragancia que tiene una base de cuero. La página de internet dice que es un cuero italiano y esto, la verdad, si me dijeran que es una marca comercial o una línea tipo Dolce & Gabbana, Bulgari, yo lo creo. La verdad huele completamente exquisito. Tiene el cuero y además tiene una parte herbal de ciprés, lo cual le da un toque verde, elegante. La verdad, yo sí recomiendo que tengas cuidado con el atomizador porque a lo mejor al principio no hace tanta bulla, por así decirlo, pero conforme va pasando el tiempo cada vez empieza a ser más expansiva esa ola de aroma. Increíble. Y entonces para épocas de lluvia yo la recomiendo completamente porque no es una fragancia que te hostigue, es elegante. También si tienes una salida o una cena cuando está lloviendo, pues creo que este te va a quedar súper bien. Entonces en el puesto número 5, Magnat de Essica. Y en el puesto número 4 tenemos a Quorum de Antonio Pusch, una fragancia pues ya que tiene bastantes años en el mercado. Un aroma completamente masculino. Pues no te puedo decir que huela viecito porque la verdad es una familia olfativa a fujer. Tiene esa parte fresca, cítrica, verde y descansa sobre ámbar y tabaco. La verdad es una fragancia que yo la uso mucho cuando empieza a llover porque está en el punto medio que te mencionaba, que no es así como que para el calor pero tampoco para el frío. Esto queda muy muy bien para esas épocas de lluvia. Una fragancia muy económica. La verdad de todas las que traigo aquí yo creo que esta es la más económica de todas. Incluso es más económica que Magnat de Essica. Yo la he visto más o menos como en 350 pesos. Y pues la duración más o menos anda ahí entre 6-7 horas. Después hay que volverse a reaplicar. Pero si te aplicas en la ropa lo suficiente creo que tienes como para una jornada. Entonces en el puesto número 4 tenemos a Quorum de Antonio Pusch. Y en el puesto número 3 tenemos a Ultramal de Jean Paul Gaultier. Ya sé, es una fragancia que a lo mejor es más para fiesta, para una salida nocturna, para antro. Está tarjeteada para un segmento juvenil, para fiesta. Pero úsalo en época de lluvia. La verdad esto te va a funcionar súper bien. También un aroma muy, pues si no te sobreaplicas es un aroma muy rico, muy acogedor. A mí me gusta mucho la parte de esa gourmand de canela con vainilla. Abre con una parte frutal de pera. Yo creo que es de las mejores fragancias de Jean Paul Gaultier. Tristemente ya está descontinuada. Pero aún así la puedes seguir encontrando en algunos sitios web. La duración, eso es lo que más me gusta de este perfume. Porque prácticamente me dura todo el día. La verdad no sé. A mí me habían dicho que el badge de BPI contra el de Antonio Pusch. Había ciertas diferencias. Este es Antonio Pusch. Y a mí me dura todo el día. Entonces no quieren imaginarme qué hubiera pasado con el otro badge. El original que dicen que duraba todavía más o proyectaba más. La verdad yo tengo suficiente con esta fragancia. Entonces en el puesto número 3. Ultraman de Jean Paul Gaultier. En el puesto número 2 tenemos a un perfume que yo creo que es un must en cualquier colección de un caballero. Que te da cumplidos. Que huele riquísimo. A lo mejor la duración no es el fuerte. Pero estamos hablando de Allureum Sport. La versión Eau Extreme. La fragancia ya sabes, una salida cítrica con menta. Pero descansa sobre una base de como de haba tonka. Huele riquísimo. Yo alguna vez hice la reseña de esta fragancia. Y fue quizá el top en vistas en su momento. Yo había mencionado en esa reseña que yo no pensaba comprarlo. Porque al menos en mi piel las fragancias de Chanel no duraban lo que yo buscaba. Tú sabes como que yo normalmente busco que las fragancias me duren por lo menos la jornada. 6 a 8 horas. Y bueno, el badge normal pues no me duraba ni 4 o 3 horas. Total que un suscriptor de aquí en la zona me escribió y me dijo. Oye, sabes que estoy vendiendo un parcial badge 2016. Y la verdad te sugiero que lo compres. Porque si dura. Tiene poquito. Tiene más o menos a este nivel. Pero sí, debo decirte que dura unas 5 o 6 horas. Y me voy a atomizar aquí. Amigos, esto es una joya. Y para época de lluvias. Está súper bien porque tiene esa parte fresca en la salida. Pero conforme va evolucionando va tornándose un poquito dulce. Acogedor. Un poquito atalcado. Entonces, la verdad es una fragancia súper versátil. Lo puedes usar en cualquier época del año. Para cualquier ocasión. Conozco personas que se han casado usando este perfume. Y es su fragancia de todos los días. No los juzgo ni los culpo. La verdad, esta fragancia tiene muy bien merecido el puesto. En cualquier de los tops de fragancias. De lo que sean. Y pues en el puesto número 2 sería Ayuron Sport. La versión Eau Extreme. Y en el puesto número 1. Pues ya sabes que no puede faltar. Christian Dior en mi colección. Y es Savage Le Parfum. Esta fragancia, amigos. Si el Eau de Toilette son kilos de Ombroxan. Esta fragancia es un poquito más. Contiene Amroxan. Seguramente debe de contener ahí algo de Amroxan. Pero tiene una parte más como que ahumada. Especiada. Oscura. Madura. O de Toilette. La verdad la veo súper versátil. Para cualquier edad. Para cualquier ocasión. Esta sí la veo un poquito más como para personas de 30 años para arriba. Este. Digo. Si tú tienes 20 y tantos o 15 años. Pues úsala. Pero yo sí la veo un poquito más madura. Como para un jefe. Y. Esta fragancia. ¿Por qué me gusta para lluvia? Porque. Igual. Que Ayuron Sport o Extreme. Esta fragancia está en ese punto medio. ¿No? O sea. No es tan. Tan fresca. Pero tampoco es tan dulce. Entonces es muy versátil. Idealmente es para usarse de noche. Un evento elegante. O a lo mejor si tú eres. Pues. Tienes una posición. Pues. Ejecutiva. Este. Yo creo que esta fragancia te va súper bien. En época de lluvia. Un performance increíble. Al menos en mi piel. Se comporta súper bien. Yo le agradezco muchísimo. A uno de mis suscriptores de aquí. De la zona. Que me la hizo llegar. Y si esta fragancia está buenísima para lluvia. Y no quiero pensar cómo está el elixir. Que próximamente espero que ya tenerla en la colección. Entonces espere la reseña. Y pues en el puesto número uno. Sería. Savage Le Parfum. Y bueno. Quería hacer un top. De fragancias. Pero yo creo que le voy a hacer un tag. Se lo voy a mandar a Omar de Aromare. Que ya cumplió los mil suscriptores. La verdad. Muchas felicidades Luis. Y también se lo voy a mandar. A mi compañero de mil y un batallas. Paco de Perfumando TMX. Que seguramente ahí debe tener algunas opciones en su colección. Él tiene de chile mole y pozole. Tiene nicho. Tiene comercial. Tiene de todo. Entonces la verdad. A mi me interesaría ver que ofrecen ellos dos. Y te recuerdo que ya tengo una cuenta de Instagram. Para que visites. Hago reseñas de no más de cinco líneas. Y pues ya te la sabes. Como también te tratan. Pero como vuelves te recuerdan. Por favor. Quédate en casa. Lávate bien las manos. Suscríbete. Pícale a la campanita. Muchas veces así. Y pues nos vemos hasta la próxima. Bye.